Este episodio de La Nave Podcast es presentado por Pepsi Seduction Cosmetic Where your safety is a priority Sonatec Group Los mejores artículos electrónicos en Caracas CR Liquor Marco, listo para abordar la nave, papito Seduction Cosmetic Bienvenidos a otro episodio de La Nave Podcast Están listos para despegar Miren con quién vamos a despegar hoy Gregorio Perdida, dímelo ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Señores, fuerte aplauso, la mejor vibra Esto va a ser tremendo despegue Bueno, imagínate tú, tantos proyectos Lo despegamos, espérame un tico Este despegue, bueno, sí A veces se despega así Pero un buen despegue, Titi ¿Te puedo decir, Titi, cariño? Sí, papito Es que nosotros los venezolanos estamos muy conectados Lo dime Titi, coloso, como quieras Como quieras Mira, papi, vamos a despegar Te explico la temática rápida Vamos a despegar cuatro años porque la cagamos El mundo se está acabando Literal por culpa de nosotros Vamos a estar cuatro años Vamos a estar en órbita cuatro años Tú y yo Gracias a Dios Porque tú eres un precioso Gracias a Dios que es contigo En el nombre de Dios Y vamos a devolvernos A repoblar la tierra Todas las decisiones que se tomen Van a ser tuyas Porque tú vas a ser líder de esta nueva civilización Ok Ok, lo primero es que cuando lleguemos Va a haber una piedra Y para repoblar va a tener dos mensajes Son los primeros dos mensajes Con los que vamos a empezar El primer mensaje Va a tener algo reflexivo y bonito Y el segundo mensaje es una locura Para que rescatemos la locura del ser humano ¿Cuál es el primer mensaje que debería tener esa piedra? Si estamos empezando el mundo Para ti, ¿cuál es la primera vaina que deberían leer? Bueno, el mensaje para la piedra Queda muy barrecho, mano Arrecho venezolano y mano cucuteño Ajá Pero digamos que sí Entonces la palabra sería conciencia Porque todo ser humano cuando es consciente Sabe que está bien y que está mal Pero se echan barro en los ojos Se hacen los huevones Y cometen el mismo error Entonces la palabra conciencia es para la piedra Locura La locura Una vaina loca para que rescate Una vaina loca Un mensaje de esos locos para que la gente rescate Para que la humanidad empiece Con esa locura No sé Todo el mundo desnudo Cualquier vaina de esa Hírcoles, una locura para la piedra mi hermano Este... No Y eso que uno está medio... Medio no, tú estás... Está uno tostado Tú estás tostado Está uno tostado Pero está bien Está bien Sí, porque le dicen que los locos, locos, locos Son los que supuestamente hacen las cosas bien Una pregunta que te tengo Tú eres un tipo que apartado de las cámaras Tú eres un comediante natural Tú has aprendido la comedia No O sea, a dos maricos sí No, no, no ¿Y eso? No me... Pero si hago en la casa A veces hago comedia en la casa ¿Y nunca te has atrevido a...? Eh, no he atrevido Pero tenía un showcito por ahí Que se llamaba E. Ave María Y hacía unas cositas de anécdotas Que me han pasado Hacía unas cositas del Titi Y echaba unas cancioncitas ¿Y qué tal te fue con eso? Pues mi hermano, yo no canto ¿Cómo que no canto? ¿Usted canta? No canto Lo que hice fue un... La verdad Le voy a contar la verdad aquí para todos Una vez me fui para donde un productor Y le dije Venga, ya no él cómo hace Entonces... ¿Qué usa ese man? Me dijo Él usa Calvin Klein Y yo dije No, 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 no No te hagas el huevón Estamos hablando del aparatico Estamos hablando del botón Me dijo Autotunes y Melodice Le dije ¿Cuánto vale eso? Te lo juro, te lo juro que fue así Te lo juro que fue así Yo pensé que me estaba jodiendo No, te lo juro Me dijo Eso le vale 4,500 dólares Cómper ese huevón Le dije No, no La chura es la canción Sacamos la canción Le metimos 18 millones de reproducciones Y me hice 77 presentaciones Entonces lo que hacía era Llevar un show Le aclaraba al productor Al que me contrataba Que era un playback Un lipsy Y así saqué 4 canciones Que tuvieron éxito Y me fui por todo Fui a Australia Mi hermano Yo soy de Cúcuta Del río Zulia Criado con el balón de letras Con el Sancocho Sancocho de Olla Mi familia es San Cristóbal Sancocho de Olla Que la mamá le dice a uno Le dice a una mamá La mamá le dice a uno Coja agua de ahí Le decía ¿De dónde? El río, ¿no? Porque uno en esa época Decía No, de ahí no Porque ahí se cagan Más allá De ahí no Porque en Sancocho De donde no hay gente De donde no hay gente Mijo Mira papi Hablando de eso Tienes un tipo Vives en Cúcuta Un tipo de frontera ¿No? Sí Un tipo de lo mejor De dos mundos Está Cúcuta aquí Está por aquí mismo San Cristóbal San Antonio San Antonio Aclaremos este pedazo ¿De dónde es la arepa? Uy hermano Eso es un problema rechísimo Pero yo quería nada más saber La arepa, la arepa La reina pepiaja Es venezolana Ok 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 ¿Por qué nosotros No ponemos fin a este pedazo Aquí decimos Que hay dos tipos de arepa ¿Te atreves? Terminamos No ¿Te atreves? ¿Te atreves? Vamos a ponerle fin a esta vaina Hay dos tipos de arepa Y hay que aceptarlo No es la misma arepa Cuando decimos arepa No es la misma Está la colombiana ¿Cómo es la colombiana? ¿De qué arepa estás hablando? No, la que usted Conta un negocio ¿De qué? De arepas ¿De verdad? La arepa y la choricería Entonces dice uno Bueno, está Mano, a un favor Regáleme la arepa de Thalía ¡Pum! La arepa de Thalía ¿Cómo es la arepa de Thalía? No, la arepa de Thalía Es una arepa mediana Y trae un pedazo de costilla Por lo que se quiere Ah, ya Que más hay en el menú Sí, bueno, tal Regáleme la arepa Del pibe al derrama El jugador Ajá ¿Cómo era la del pibe? Entonces Es que se llama La arepería y la choricería Ajá Entonces la arepa Del combo Es una arepa pequeñita Con un chorizo estándar Ajá Entonces uno dice La arepa Sí, que regáleme el chorizo de Marco Y dice uno Espera un momentico ¿Sí? Sí, regáleme un chorizo de Marco Chorizo de Marco Es un chorizo Que tiene mucho sabor ¿Sí? Ok Es un chorizo grande Y es el que más se pide Que es el que vamos a vender aquí Entonces Esto es un negocio La choricería Y la arepería Ok, me encanta Coño, fuerte el aplauso Tremendo negocio Pero lo vamos a montar en Miami Y el chorizo tuyo Es un chorizo estándar Ajá 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 Pero Con mucho sabor Y atendido por su propietario Ajá 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 Pablo Ese fenómeno Ese ¿Cuándo sientes tú El fenómeno De Titi? ¿Qué pasó ahí? ¿Eso arrancó así? ¿Desde el primer momento? ¿De repente empezaron a grabar Y eso soñó a la locura mundial? No, el Titi lo hacíamos hace como 14 años Le funciona muy bien A Telemundo Luego empiezo a hacer otras cosas Otras series que van normal Luego me pego una caída en la carrera Que yo dije Esta mierda se acabó Porque me viene ¿Y dónde fue eso? Porque yo no te dejaba ver Uno la siente Uno siente la muerte Cuando uno La muerte de la carrera De la carrera y de muchas cosas Porque cuando uno está bien Todo el mundo está Ok Sí, cuando uno no está bien No hay una llamada No entra nada Entonces estoy protagonizando Una novela que se llama Tormenta de amor Y yo le digo a mi mujer Le digo Yo creo que esta vaina ya se acabó Y tengo 40 y pico de años Y de pronto aparece Gustavo Bolívar El libretista de esto Que lo veo entrando En una camioneta a Mercedes Y le dije ¿Van a ser qué? Me dijo Van a ser sin senos otra vez Entonces saqué YouTube Y dije El Titi no murió Me quedé esperando Ese día jugaba a Colombia Con no sé quién Creo que con Venezuela Le metí una goleada Y fue puta Entonces Pero la anécdota El peto va tan bueno Entonces Me quedo esperándolo Como cuatro horas Cuatro horas esperándolo Y el tipo me dice ¿Pero para qué lo espera? Le digo Porque es un protagonista ¿Cómo lo va a esperar? Le dije Eso no indica Todo lo menos Yo no tengo Uno noventa Ni soy ojiverde Yo soy narizón Pati flaco A mí me toca buscar Las oportunidades Cuando sale Gustavo Le digo yo Papito Me dice Él dice Marica Me va a pedir trabajo Digo papito Miren El Titi no murió Me dice No Gregor No le puedo escribir Porque yo llevo 25 capítulos de escrito Le dije Saezco marica Miren Ya salió Para que sepa Cómo soy yo Le mandé una foto Del Titi Durante 25 días Sin que dijera Buenos días A los 25 días Me llamó Y me dijo Qué gran hijueputa Eso le ponen pi ¿No? No No, no, no Divino Me dijo Miren Ya le escribí Ay, ay, ay ¿De verdad? Papito Me dijo No me jodas mal Ay, güey puta ¿De verdad? Marica Y me metió Y el personaje Entró otra vez Como un reparto A los cuatro Ah, estaba Estaba por ahí Estaba ahí tambaleando Y terminé protagonizando La serie Me hice cuatro series Y volví a coger vuelo Güey puta Esto estamos hablando Al momento que tú sentías Que la baila había muerto Pero hay cosas tan bonitas Mira, John Travolta Hace brillantina Que era Están live Ese no lo sentiste tú Ese yo lo viví No, no, no Ya tú Tienes otro peinado Yo tengo 19 años Tengo la cara más Mentirosa Y tú te ves menor que yo Y John Travolta Lo coge Tarantino Y hace Pulp Fiction Después de muchos años Robert Darwin Jr Lo cogieron Estaba llevado a la droga Internado Luego lo cogieron Para los Avengers Y cogió y se voló Los que hicieron La Macarena Dos manes ¿Qué le había pasado? Tenían 62 años Estaban tocando En un bar de España No los conocía Ni la mamá Ni el tía Cogió Sacaron la Macarena Y se volvió Y se volvió La canción mundial Entonces no hay edad Para cumplir los sueños Papito Tú lo que me quieres decir A mí Y aquí rescato esto Está bellísimo el cuento Es que O me tengo que drogar O tú que me has llegado Viejo Para ver si la voy a reventar En una película No, no Hay que esperar Hay que esperar No, pero no Huevón Tú Mira Paren bola todo Porque esto es una enseñanza grande No es solamente cuando llega El carajo había llegado Igualito fue persistente Voy Voy Dame la oportunidad Dame la oportunidad Que cualquier otro marico Dice No seas marico Chicos No me van a llamar a mí No joda Se van a llamar a un huevo Como diríamos nosotros No, no, no Ahí estuve Cogí Coroné otra vez Mi hermano Pero también ya veo Las cosas de una forma diferente Porque ya no estoy detrás De una revista Ni detrás de un O sea Estás detrás de qué ahorita Marico En este momento De la base De la familia Entonces yo tengo unos hijos Tengo una mujer Estoy más enamorado hoy De mi mujer que nunca Porque yo hablo con mis amigos Y me dicen Pero marica Yo llevo 20 años Con mi mujer Dice que las cosas cambian Le digo yo No marica Yo veo a mi mujer Que se para de la cama Al baño En ropa interior Digo ¿Quién es ese bebé de la casa? Mira Y acabas de ganar Con tu hija Acabas de ganar Un reality De baile De baile Tú bailas Tú cantas Tú actúas ¿Cuándo vas a entrar al cine porno? Bueno Me propusieron Me propusieron lo del cine porno Pero me dijeron Que el casting Me dijeron Ahí mismo Y me dijo Ay estándar No sirve Lo vieron Y dijeron El cuerpo está bien No hay un doble para el huevo Se llamaba Se llamaba Marco Pompilio El man El productor Llamaba Marco Pompilio Y me dijo Bájese los pantalones Y le dije Bájese los pantalones Y le dije Bájese los pantalones Miren Pero eso es como tapón de alberga Hoy en día no se lleva La gente no tiene fetiche de porno con ropa Mira tú sabes que nosotros tenemos la tecnología aquí Vamos a viajar ¿No? Ok Y vamos a crear un Android Para poder Bueno Tener nuestras relaciones íntimas ¿No? Y vamos a poner Que ese Android Lo vamos a crear con pedazos De artistas muy famosas Hollywood Por allá O cualquier cantante famosísima Del mercado americano Que tú quieras Ese Android debería tener ¿No? Muy pendiente Porque el que crees El que me va a tocar a mí también Debería tener Las nalgas de quién Yo lo decía Yo iba a decir J-Lo Pero por sus ojos Yo era por los ojos de J-Lo Ni siquiera sabemos De qué color tiene los ojos J-Lo Es que J-Lo tiene Bueno y aquí lo decimos tantas veces Es que el culo de J-Lo No deja que le vean los ojos A mí me da una rabia eso Yo me puteo Mentira Bueno es que hombre Hombre parejado No puede luchar por la justicia Pero no importa Estamos jugando Que es lo maravilloso A los que estamos de pareja Nos toca jugar Así Debería tener El rostro de quién Un rostro bellísimo Uy el rostro de Un rostro de De la televisión Un rostro artístico Un rostro de Hollywood Bueno tirémonos por una Por una trigueñita La mujer de Michael Douglas Catherine Zeta Johnson Como no es por ahí No pero te está Suave Pues que no la quiero Muy bonita Es bonita Sí Yo habría que tener Los senos de quién ¿Cómo llamabas esa vieja de Playboy? No mentiras Pamela Anderson No mentira Tú ella Playboy En tus tiempos Y hablando de eso En tus tiempos Está bien Mira se no es Pamela Anderson Esto es un Android chévere Ya que hablamos de Playboy En tus tiempos Cuando tú eras joven Era con revistas Porque ahorita está la vaina Un video y vaina Pero en esos tiempos Eran las revistas de Miss Universo Con vestidos de baño hasta acá Tú me estás moviendo Te lo juro Te lo juro Y el catálogo de Abón O sea los catálogos No ese ya fue su época A mí no me llegó eso Y no tenía una revistica Ningún amigo por ahí Trajo una revistica No era muy arrecho La única que le descubrí Fue a mi papá Y ya viejo No mentiras No 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 Me entiendo Pero yo me acuerdo que No pero yo estuve en los tiempos De la revistica Si Si era una crisis Porque coño Tú sabes Coño estabas ahí Y entonces Era complicado Y de repente Cuando llegaba al clima Era pura letra Pegabas un grito Y no salía uno del baño Y güey La estabas pasando muy bien Pero vamos a hablar De las personas Que pagan este despegue Que gracias A esas marcas Que este despegue Se puede dar Seduction Una clínica estética De las mejores De Estados Unidos Escucha esto A las mujeres Que nos están viendo Ahí tú puedes hacerte Una operación estética De senos Para que tengan hermosos Y pagas 85 dólares mensuales 85 Lo que te gastas En dos tragos Con una amiga En un bar Ahí lo pagas mensual Por hacerte los senos Por ejemplo Entre las ofertas Que tienen Sonatec En Caracas Otro de nuestros patrocinantes Para la gente Que esté en Caracas Y necesite comprarse un celular Ok O cualquier aparato electrónico Es Sonatec Recuerden Aquí abajo Están los links Y los enlaces Para que entren Esas marcas Que bueno Mira yo te quería Pregunto una vaina Tú nunca En tu día a día Has tenido una anécdota De esas De estas señoras Que no entienden Que es una serie Y te ha formado Y te ha formado un problema Un pedo Porque tú era No te has cruzado eso En la hija del mariachi No mijo Usted es malo Usted es malo No te ha pasado En la hija del mariachi Estamos haciendo Una presentación Con Marta Estaba de Ciri Carolina Y había un estadio Estaba el boom De la novela Y salimos de presentarnos Entonces ya saben La gente grita Y entonces empieza Gregorio Coloso Y yo Chao mi señora Venga Y yo Chao mi amor Gracias Con el sombrero Por favor Venga Y yo Hijo de puta Será Venga Y me paro Y la miro Y me dice Por favor Y yo le digo Ok Uno Voy Y me la acerco Le digo Gracias mi señora Y agarro un sombrero Un bolso Y me dice así ¡Pah! Y me pega Y me dice Por hijo de puta Por meterse con el mexicano Y le dije Mi señora Me pega tremendo Coñazo con el bolso Manica Y me quedo yo mirando Y le digo ¿Cómo me hace eso? Y me dice Pa que aprenda Y me fui para el camerino Y yo le decía No marica O sea Tu coñazo de la señora Con coñazo de la señora Sin poderse lo devolver Y el otro día también Haciendo Haciendo Tres caínes Que hacía un narcotraficante Paramilitar Fidel Castaño Voy a alquilar un localito Que yo tengo unos localitos Y los alquilo Para poder comprar lentejas Arroz y leche Como todo el mundo Entonces Cuando llego a la esquina Voy con la señora Muy atento Porque me va a alquilar el local Sí señora Aquí queda la notaría Con mucho gusto Uno hace a veces Otra cara Claro Uno le pone como Cinco más de elegancia A este ñero Entonces le dice uno Sí claro Mi señora Sí gana Ahí está la notaría Cuando siento un palmadón Arrechísimo Como en la espalda Y yo hijo de puta ¿Qué pasó? Me dice narcotraficante Le dije Mi señora Hue puta Paraco Y le decía Mi señora Mi señora Y me quedó un pulmón adentro Y nada Me tocó seguir La señora que iba conmigo Le dolió Le dije No Vamos a firmar el documento La gente A veces La gente La gente cree que no Pero la gente cree que no Lo va a echar la última Yo sé que eso lo editan No Esto no lo vamos a editar Échame las que tú quieras Igual estamos en una nave No me digas eso Porque me enamoro Cuéntamelo No me lo digas Deja No me mires así Deja que vamos en una nave Cuatro años Ahora hablamos Ya Entonces imagínate que Agarro y Voy a un pueblo En Colombia Que el marco De referencia Es muy reducido La gente no está Muy estructurada Porque hay gente Que ignora cosas En la vida Más que otro Y ese día Había aparecido el Titi Coronando 600 kilos De coca En una avioneta ¡Wua! ¡600 kilos de coca! Y baja la avioneta Y pum Y salen los billetes Y yo Regalo plata Y coge Y le digo A Gato Gordo Le digo Bueno llévese lo suyo Lo mío Empaquenme Esos dólares En la camioneta Pasó Eso se desgrabó Yo tengo una casita En la playa Por allá Y bueno Y entonces voy En la camioneta Ahí en la camioneta Punto después Que salió ese capítulo O sea ya lo había grabado Pero salió en esa época Y aparece una señora Y me dice ¡Ay! Tiene mi billete De 100 dólares Y yo Pensé que me estaba Mamando gallo Y dije Esto no puede estar pasando Pero yo No me como una mamada De gallo Le dije Chavo mi señora Me dijo ¿Es en serio? Le dije No creo Chavo mi amor Me dijo Le estoy hablando En serio Tíreme un billete De 100 de lo que se ganó Le dije No doña Eso no es así Cuando fui a hacer El mercado Y regresé Me dijo No le vuelvo a hablar más Le dije Doña Me dijo Usted tiene plata Lo que se ganó ayer En esa avioneta No marica Ustedes si me han pasado cosas Pues el estilo que dice uno no Papi Es que son vainas Que parece que fuesen mentiras Tú las cuentas Pero sí Bueno El nivel cultural Hay gente que de repente No entiende la diferencia Antes de que se vaya Porque yo sé que a usted Le ha pasado esta Usted cuando tiene Cuando usted está en reconocimiento Lo reconoce En estos días Eché el cuento Y apareció una señora Ahí en ¿Vuedo decirle en la marca? No hay problema Ahí en el supermercado Estamos ahí Entonces Voy con una señora Voy ahí con Erika Y me dice una señora Hola Gregorio Así le digo Hola mi señora ¿Cómo estás? Me dice ¿Usted me facilita una foto? Le dije Claro mi amor Una foto Claro mi corazón Bello Tome Ay pero Me da una pena Con usted ¿Usted me regaló un video? Le dije Claro mi señora Le voy a regalar un video Me voy a regalar un video ¿Cómo se llama usted? Me dice doña Carmen Digo Hola para doña Carmen Este es un video Para doña Carmen Mucho gusto Doña Carmen Que haya mucho amor En su corazón Le voy a volver el celular Y me dice Usted Yo cumplo año El 7 de diciembre Le dije Espere Le dije Doña Carmen No hay problema No hay problema Ahí vamos Doña Carmen Doña Carmen Feliz cumpleaños Dios me la bendiga Que cumpla en inglés De una vez Porque está Happy birthday to you Que lo tengo fluido El inglés Dios la bendiga Me voy para el carro Marica Voy a montar el carro Ahí viene aquí aparece Doña Carmen Y le digo No marica Y tú vuelves y sonríes Porque vas a que vas No pero a mí me gusta Porque ese es el cariño Entonces le digo Doña Carmen Que necesitas Me dice Ahí me da una pena Le dije No Tranquila Que quiere mi amor Me dijo Regáleme un video De navidad Le dije Me bajé el carro Marica Le dije Doña Carmen Feliz navidad Happy birthday Merry Christmas Dios me la bendiga Me dice Eche de una vez El año nuevo Feliz año nuevo Feliz de reyes Feliz día de la madre Doña Carmen La quiero mucho Hasta luego Marica Hay cosas que pasan Hay cosas que pasan Como esa Pero en lugar de emputarme Subo el vidrio Le digo No hay nada más bonito Que esto Si Luego prendí el carro Doña Carmen Venga atrás Doña Carmen No me va a grabar El carnaval Mira Hay una vaina Que pasa Es a veces Con los nombres Por lo menos En mi país Estamos muy acostumbrados A combinar los nombres Con las Y Entonces te llega uno Y te dice O con las Wii Este Mira Mándale un saludo aquí Este Agarra Y entonces te prende la cámara Y te pone Ajá Y claro Y entonces uno está ahí No me dio Quita la cámara Para que no vea ¿Para qué? Ajá Yo te digo Ah bueno Esto es un saludo enorme Y uno Y uno En vez de decirle ¿Wi qué? Uno todavía está Paz Porque uno dice Claro Y empieza uno Y se molesta Perdóname Porque uno Todos los días Ve Utrasky Por ahí Dame chance También porque yo tengo que hablar De las bebidas ¿No? De los líquidos Que nos ayudan A que esto despegue Y obviamente Siempre vamos a nombre De Pepsi Pepsi Es la marca Que ha acompañado La nave Desde que esto comenzó Pepsi Y la nave Creo que son familias Tenemos el mismo color Tenemos la misma frescura Así que muy activos Con Pepsi Ya ustedes saben Cómo es Sobre todo con Cerre Liquor Tu liquor store En el Doral Para toda la gente Que está por Miami Busquen la Cerre Liquor Cercana Para que compren Zucurnitis Con todo Bebé Pegar Una parte Bonita El mundo se está acabando ¿No? En esta temática Todo lo que conocemos Ya no va a estar Si yo te diera la oportunidad Y esto es muy importante Saber Esto es una parte Bonita aquí Si yo te diera la oportunidad Hacer una última llamada A una persona que ame Porque el mundo Se está acabando Y no la vas a ver más ¿A quién llamarías Y qué le dirías? A mi papá Que era mi héroe Cuando yo nací Mi papá tenía 62 años Ya era un hombre viejo Entonces yo terminé Cuidando a mi papá Terminé Cortándole las uñas Llevándolo Cambiándole los pañales Afeitándolo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira yo te voy a decir una cosa Yo Eso es para reírnos ¿Nada? No marica Es un programa para reírnos De una jodera Esto es un programa para reírnos Ya me ibas a hacer llorar Marica No El viejo El viejo No y eso es un programa Para reírse uno Marica Perdón Perdón Pero es que No se le va uno al corazón Ahí No todo es para reírnos Tú eres un tipo súper familiar Y eso se lo transmite a tu chamba Claro La sensibilidad Tienes esa conexión muy marcada La sensibilidad Si vas a seguir llorando Me avisa Porque yo me voy a poner a llorar No marica Écheme otra mierda Écheme otra mierda Pa' no Pa' no Morí Yo morí Marica Écheme otra mierda Dale Papi Anécdota buena del negocio Una anécdota Miren nomás lo que tiene aquí el niño Pa' que llore Anécdota buena del negocio ¿Qué es lo más bonito que te llevan? ¿Ya lo cogieron o no? Sí, sí Hay que tener ¿Qué es lo más bonito que A ver, a ver ¿Se prendió ahí? Claro ¿Esa quién es? Mi hija ¿Cuánto tiene? Ahorita vamos a cumplir tres años La locura, ¿no? Sí, huevón El amor en su decencia más pura Ya uno cambia cualquier huevón No, huevón Ya no No cambia cualquier vaina Cuando le dices Te hago los zapatos Te le quitan uno de los zapatos Hasta ahí llega uno Te amo Y la mamá se los vuelve a poner Y se nos va de la casa Uy Este es un sucio Un papá de casa Ay, papá Ay, hijo de puta Se nos va de la casa Hace unos años Yo vivía con una mujer Que tenía una hija Pero hace años, ¿no? Entonces Pero yo era Yo era medio 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 casposo, ¿no? Como todos ¿Casposo, eh? Me fui de rumba Ah, ok Estaba en una época De rumba Y yo no tenía Nada muy serio con ella Y apareció una Una venezolana Y ustedes saben Que donde apareció Una venezolana Entonces Yo había salido con ella Pero yo dije Bueno, ya no voy a salir Más con ella Porque pues Ella es muy tremenda Era tremenda Mala Buena Entonces Entonces Voy saliendo De una grabación Y esos celulares Son la cagada Porque un hola Un hola Es una cosa sencilla Pero cuando hay un hola Con dos as Uno dice Y cuando el hola Viene con cinco as Dice No, eso ya Eso es más mío Que el verraco Entonces me puse Hola Te puso Dijo Hola, mira Yo Yo la verdad No la quiero ver Pues me dijo No, veámonos Dije No, la verdad No, tal, tal Salí a las seis y media Me monté en el carro Me dijo Mira, pero estoy a cuatro cuadras Y yo Entonces cogí Y me fui Me fui para allá Y me dijo Estoy arriba En el centro comercial Subí Y cuando la veo Veo esa De hembra Y el perfume Y dije No, marica Y la abracé Y dije Mierda Ahí fue Fue De palabra cierta ¿Esto dónde estaba acá? Ahí, déjalo allá No te preocupes Y Y estaba ahí la vaina Y me dice De puta No, puedes esa vaina ahí Bueno, que coma mierda Entonces me dice Me mato y que No, que coma mierda Entonces este Me dice ella Digo Yo me tengo que ir ya No La verdad No la quiero embarrar Porque estoy saliendo Con una pelada Me dice No, media hora Tomemos una cerveza Le dije Bueno, una cerveza Tomé una cerveza Y la vieja me llama Me dice Hola Gregorio ¿Dónde estás? Pero yo salgo corriendo Y le contesto A la mañana Le digo No, estoy aquí Mentiras Le estoy mentiendo Es que Pusieron cinco escenas más Me dice Dijo Ok Me dice Me hace un favor Me trae unos huevos Y yo Pan Dice Pan Me di media la noche Le dije Pan Me dijo Leche Leche Dijo Ok Pan, leche y huevos Sí Y hay otra cosa Para la niña Que era la hija De ella Un cuarto de cartulina Le dije Un cuarto de cartulina Un cuarto de cartulina Le dijo Ok Pan, leche y huevos Un cuarto de cartulina Hasta luego Chao Corre Corre Y cuando ya llegó Ande la vieja Tiene media botella de ron Yo le digo No No, no No, no, no No, no No, no, no Yo me tengo que ir Marica Yo me tengo que ir Entonces ya me había clavado tres cervezas Y me tomo el ron Tan, tan Y cuando empiezo a tomar el ron Me empiezo como a aprender ¿Qué? ¿Apas de tomarte el ron? ¿Y qué? Tan, tan Dice Bailamos Le digo Ok Empezamos a bailar Tan, tan Tan Y yo No, marica Y cuando terminé Y terminé Dije Uy, no, marica Me tengo que ir Me dijo No, usted lo que tiene que es venir Le dije No, espérese Me tengo que ir para la casa Me tengo que ir para la casa Entonces me fui para el baño Y suena Le dije Madre, teléfono otra vez Yo ya estaba prendido Estaba fatigado Le digo Aló Me dice ¿Qué hubo? Me dice ¿Qué pasó? ¿Qué no llega? Le dije Estoy buscando los huevos La leche Y el pan Y la cartulina Estoy en eso Ya tengo Ya tengan los leches Los huevos Y el pan Pero me falta la cartulina Y bueno Chao Cuelga No, cuelga tú Ah, no No, te quiero Yo te quiero más Cuélga Chao Chao Arranqué Cuando regreso Ya ella tenía otra mitad En la mano Le dije No No, no, no Nos vamos Le dije No, para dónde Me dijo Usted sabe Y le dije No Entonces con el carro Nos metimos A un hotel Dije Marica O sea Si me voy Y ya Y me voy Me quedé dormido O sea Me eché lo que tenía que echar Me quedé dormido A las nueve y media De la mañana Este hijo de madre Celular reventaba Como si estuviera Qué bola Primer mensaje Decía Hola La acabas de cagar ¿No? Segundo mensaje Mire grandísimo Catletra Usted aquí no llega Tercer mensaje Me decía Malparido No llega Y yo en esa vaina Ay La veo Ay ¿Por qué Hice yo eso? Vamos Me moto en ese carro Me subo en el carro Joder puta Digo No Marica Yo no puedo hacer eso Estaba hablando Yo tenía como unos Veintipico años Y llego a la casa Y me abre la puerta Y me dice Y la niña estaba ahí ¿No? La niña Me dice Hola Y le digo Hola Y le dije Hola mi niña ¿Quién es la princesa De la casa? Me dijo Yo Le dije Sí La niña de la princesa ¿Quién es la reina De la casa? Mi mamá Dije Ven Que eres dulce Como el arroyo Cállese en la jeta Tú que eres Como una rosa florecida Aquí no entra Hijo de puta Dije Mi muñeca Para terminar esta conversación ¿Quién es el rey de la casa? Me dijo ¿Usted? Dije ¿Yo? Usted es el rey Dije Sí mi amor La princesa La reina Y el rey Déjenme entrar Estaba en la cama Me dice Entra a ver Hijo de puta Bueno Mira Hijo de puta Tú sabes que Tuvo todo el cuento Y yo tenía miedo Porque Quería preguntar Por los huevos Ay Sí Es que eso fue la verdad Perdóname Me dice Me dice Me dice La leche La leche se derramó Le dije La leche se derramó Me dijo Los huevos Se rompieron El pan me lo comí El cuarto de cartulina Nunca lo conseguí Pero si fue así Claro El pan me lo comí La leche se derramó Y le dije Sí Qué buena entrevista Que tipo tan increíble Qué anécdota Papi Esto es tanto Tienes que hacerlo Es básicamente Con tanto esta vainilla Esto mismo Con microfono Acaba soñando Muy bien Mira Un mensajito Papi Yo siempre Trato de 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 preguntarle A los panas Que vienen A los artistas Que coño Que hay tanta gente Soñando Pero que les dé Un mensaje real Real De lo difícil Que este medio De los jodidos Que es llegar Coño A toda la gente Que está soñando También en hacerlo Pero un mensaje real Porque tú sabes que Sueñen por sus sueños Va a la redundancia Es un mensaje tan Que es que es realidad Hay que soñar Pero como que No te terminan Los artistas De decirlo Lo difícil Mira Hay algo Que por ejemplo Tú y yo nos reunimos Esta noche Porque lo ha pasado Nos reunimos Nos tomamos dos whiskies Y nos sale una idea Arrechísima Entonces Esa idea Es la emoción Después de los dos whiskies Hay una emoción Y esa emoción Es buena Porque tenemos Una vaina Que llama Casado sin suerte Marica Vamos a ser casado Sin suerte Son cinco tipos Que no sé qué Que las mujeres Son las que los mantienen Y bla bla Y empezamos a notar Esa idea Es una idea Arrechísima Emoción 1% Ahora hábleme Del otro 99% Para que esa emoción Se vuelva realidad Porque la gente Piensa que al otro día Que se lave el hopo Se lave la boca Y salga otra vez La emoción va a estar igual La emoción Se va a acabar ahí Lo que hace Que esa idea Se consolide Es el 99% De disciplina De esos cinco Que nos reunimos Para hablar de casados Con suerte Hay un huevón Que es uno Que se levanta Al otro día Y empieza Escena uno Escena dos El personaje Llama Marco Antonio Bla 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 Segundo día Está uno Con un libreto Tercer día Está buscando Una locación Cuarto día Está uno buscando La cámara O sea que Los únicos Que hicieron Fue uno Me explico Porque la emoción Es un 1% El 99% Es disciplina Canalizar Ejecutar Y accionar En concreto Mover el culo No quedarse Con la mano En el control Viendo televisión Soñando Abriendo la nevera Cerrando la nevera Yendo de un lado Para otro Sino que hay que salir Y moverse Canalizo Que es Lo pienso Ejecuto Me levanto Y lo hago Y acciono Es que lo estoy haciendo Lléveselo en casa Señor Usted ha visto Consejo bueno aquí Y este Este es uno real Esto es uno real Entonces volvemos Y repetimos Canalizo Ejecuto y acciono Ejecuto y acciono Señores Fuerte aplauso La emoción Es un 1% El 99% La emoción siempre va a nacer En algo Una maravilla Ahí se queda Y ahí se queda Y ahí después toca ejecutar Ejecutar Sea usted el que ejecute Señor En su vida No sea solamente El de la emoción Sino también el que ejecuta Fuerte el aplauso Para este caballero Que honor tenerte Gracias papito Que bonito tenerte aquí Gracias por ti Yo sé que la gente Conoce lo buena vaina Que tú eres Pero te pasas O sea Te pasas de buena gente De buena vaina Te pasas De que ejemplo El de este carajo Que ha logrado tanto Y sea tan buena vaina En la vida Dios te bendiga siempre Que admirable Fuerte aplauso Gracias Se les quiere Los quiero mucho papito Adiós 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 La 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 Gracias.